Películas que debes ver en agosto del 2019 El 1 de agosto llega Rápidos y Furiosos Hub y Shop Esta película abre una nueva puerta en el universo de Rápidos y Furiosos que nos mostrará acción alrededor del mundo De Los Ángeles a Londres y desde el mismo tóxico Chernobyl hasta la exuberante Bella Saoma El 8 de agosto llega Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad Sara, una joven con horribles secretos, convirtió su trágica vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro Las cuales se volverán muy reales para un grupo de jóvenes que encontrarán este libro El mismo 8 de agosto también llega El Convento Esta película nos cuenta la historia de Mari, una mujer embarazada que busca refugio en un convento siniestro Regentado por unas extrañas monjas Pronto se enterará sobre la verdad del convento y de las extrañas personas que se esconden en los pasillos Agatha El 15 de agosto llega Infierno en la Turmenta Durante el feroz ataque del huracán en Florida Halley ignora las órdenes de evacuación y va a buscar a su padre desaparecido Cuando encuentra a su padre se dará cuenta que la tormenta es el menor de sus temores en el sótano El 29 de agosto llega Golem, la creación del mal Una mujer invoca a una extraña criatura para defender a su pueblo judío de una invasión de extranjeros Sin embargo pronto se dará cuenta de que la fuerza del espíritu es superior a lo que imaginaba en un principio Por lo que pierde el control sobre él El mismo 29 de agosto llegará Dora y la ciudad perdida Siempre una exploradora, Dora, Botas, Diego y un diverso grupo de adolescentes Tendrán una aventura de acción real para salvar a sus padres Y resolver el imposible misterio detrás de una civilización inca perdida Teniendo como villano al icónico zorro Tendrán una caja de marapata Estos malos están después de esto Lleguen ese mapa